Me fascina venir a una pediatría que limpia y organiza. Siempre tenía un amor y un cariño para los niños. Y Dios me dio la oportunidad de ser una doctora. Todo el que necesita la ayuda médica. Vamos a quitarse la vida. Aquí está todo limpiecito y atienden rapidito. Y a mí. Amboy Pediatrics, 285 Macmillan Street, Beth & Boy, New Jersey. Se aceptan mayoría de seguros médicos y Medicaid.